Los periodistas de provincia, a ratos que parece como que se sienten lejano de la capital, como que todo es más dificultoso. No, yo trabajé con... ciertamente se dijo aquí, la mayoría de los diarios de regiones son del Mercurio. Hay algunos que quedan, son independientes, pero el trabajo en regiones a mí me parece muy... exactamente tanto o más importante que lo que es trabajar aquí en un gran diario. Hay mucho en el servicio de la comunidad que los periodistas de regiones pueden satisfacer y en general lo hacen muy bien. Yo siempre lo reclamo, yo vivo al otro lado de Santiago, aquí estamos a los pies de la cordillera, y yo creo que hace falta incluso diarios locales en esta tremenda ciudad donde hay cosas que se saben que ocurren en Providencia, que ocurren en el centro o más arriba, pero no más abajo. Así que yo no desestimaría nunca el papel de los diarios y todos los medios regionales. Un poco lo que se ha dicho hoy día, esta mañana. Por mi experiencia, esta es una profesión difícil. Cuesta que acepten las cosas que uno tiene que decir a veces cuando critica a alguien, cuando denuncia a algo. Pero, francamente, y eso es mi esperanza, que creamos los periodistas, que esta es una hermosa profesión. ¿Por qué es importante? Porque la sociedad no puede vivir sin información. No se puede tomar, hay todo un círculo ahí, no se pueden tomar decisiones, las opiniones, son... Tienen que basarse en el trabajo de los periodistas, eso para mí es fundamental. La verdad es que estoy muy contento de un montón de años que salí de la escuela y me ha ido bien. No soy millonario, no tengo ningún condominio propio, pero me ha ido bien. No soy millonario, 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 no soy millonario